... El quinto centenario de Santa Teresa de Jesús... ...será el principal atractivo turístico en 2015 en la comunidad... ...y así se ha reflejado en Fitur... ...donde se ha presentado la tarjeta turística... ...un escenario donde la consejera ha remarcado... ...los niveles de actuación de este producto turístico. Lo importante es que nos va a permitir estar en 14 países... ...de Europa, América y Asia... ...y desde luego en esos países con especial interés... ...en el turismo cultural. Quiero destacar también pues diferentes acciones comerciales... ...que vamos a hacer en Estados Unidos... ...también en prescripciones, en presentaciones... ...a prescriptores intermediarios... ...de los principales mercados europeos... ...de especial interés para nosotros... ...que son Alemania, Francia, Italia y Bélgica... ...de la mano del quinto centenario. Un nuevo atractivo en torno a la Santa más universal... ...en el que participan 17 ciudades... ...cuatro comunidades, entre ellas Castilla y León... ...donde nació, creció y fundó... ...las principales fundaciones teresianas. ¡Gracias!